Hola, soy Marco Moreno y en este capítulo de Ideas que inspiran, un viaje gastronómico con Carossi Food Service, vamos a aprender a hacer una pizza desde el origen, desde la masa. La pizza es un favorito de muchos, pero pocos saben del origen del siglo XVII de la época del barroco, que es italiana, por supuesto que en Nápoles. Y hoy la honraremos haciendo una exquisita pizza napolitana. Los ingredientes para nuestra preparación son 1 kg de harina, 20 gramos de sal, 10 gramos de levadura y 680 cc de agua, 150 gramos de salsa RTU pizza pomarola, 200 gramos de queso mozzarella de búfala y 10 hojas de albahaca fresca. Para formar nuestra masa, vamos a incorporar todos los ingredientes, los ingredientes secos, la harina, la sal y la levadura. Comenzamos a poner el agua, lo ideal es que sea la mitad primero, y a medida que se va secando, para que sea más cómodo, se incorpora el resto de agua. Ahora que están incorporados los ingredientes, lo vaciamos al mesón. Un dato importante para la masa de pizza, después que se incorpora el agua con la harina, se amasa suavemente, 3 minutos, 4 minutos a mano, no más, y estaría lista como para porcionar y dejar reposar. Lo que vamos a hacer ahora es darle unas pequeñas vueltas para formar el bollo. Esto se tiene que meter al refrigerador y lo ideal tapado por 24 horas. Ahora el paso siguiente es formar la masa. Se saca con cuidado y directamente a la sémola. Aquí un tip importante. La masa se incorpora directamente a la sémola. La razón principal es por la crocancia que toma la masa después cuando está terminada. Y la segunda, para que no se pegue en las manos y para que se pueda estirar muy fácilmente. Hay que incorporar sémola al mesón y ahí es más fácil estirar. Para empezar a amasar del centro hacia la orilla respetando el borde. Se va girando del centro hacia la orilla para que el borde quede redondito. Vamos a incorporar los ingredientes. Un cucharón de salsa de tomate. La mozzarella que se desgrana encima. Las hojas de albahaca. Aceite de oliva porque es napoletana. Tenemos lista nuestra pizza. Ahora la vamos a llevar al horno a 300 grados por 6 minutos. Lista nuestra pizza. Cortada, porcionada. Fíjense la corona y lo crocante que está la corona. Producto de la fermentación. Una receta que sigue cautivando a comestales de todo el mundo después de cuatro siglos de su creación. Atrévete a prepararla y cautiva a tus clientes. Esto fue Ideas que inspiran. Un viaje gastronómico con caros y food service. Un saludo. También se anteceden el ocho de las chicas de la corte. Los dos de los hotos. Luego, ¿no? Los dos de los hotos. Se atreve a quedar huevos y desaliento. Un asistente de que se ha gustado. Se ha gustado mucho y desaliento. ¡Agrito! Se ha gustado mucho. Lo que le dice. Pero lo que le dice es un saludo. Gracias. 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 Gracias.